Cuidado con los clavos 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 ¡Suscríbete! 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 Por supuesto. Proseguiré desde aquí la próxima vez. Veré si puedo encontrar el modo de bajar. Hay una escalera. Nos encontraremos en el patio de ahí abajo. Tener cuidado en las escaleras. ¡Vamos! Una presión. En el palacio de mi padre había una presión muy parecida. Nunca llegué a poner un pie en ella. Y ahora me hallaba prisionero, buscando una forma de escapar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!